Amigos, ¿cómo han estado? Muy buenos días. Hoy te quiero enseñar esta consola que desde que la anunciaron yo le tenía ganas de adquirirla. Pensé que la iban a sacar mucho más rápido para el resto de países, pero no fue así. Y si al principio era complicado encontrarla, cuando ya la pudieras encontrar era complicado comprarla porque era carísima. De todavía hace dos meses para atrás, comprar esta consola era demasiado caro. Que sigue siendo un precio de reventa porque aún no es oficial en México de forma oficial de los vendedores o de una tienda oficializada para la reventa. Así que antes de continuar con el video les quiero enseñar que después de muchísimo tiempo, por fin tenemos una Steam Deck. Y vaya que estoy contento con esta consola. La tengo desde hace una semana, unos 10 días más o menos con ella. Y a ver, ha sido un consolón realmente lo que se puede hacer con esta. Vaya, es una portátil. A ver, esto es prácticamente una computadora, pero una computadora en cuerpo de una consola portátil que ya viene preconfigurada para que se utilice de forma portátil. Pero en su interior es una computadora, pero no es una computadora como escritorio. Hay muchísimas diferencias. Pero bueno, en este video no te voy a hablar de eso. A ver, para empezar es reventa, es reventa porque no hay todavía la venta oficial de la marca Steam, o bueno, Steam Deck o de Valve en México. Todo lo que puedas encontrar y aunque sean empresas grandes que puedas conocer tecnología, sea en el mercado libre mediante Full o en Amazon mediante Prime, es reventa. Reventa completamente, todavía no es oficial. Bueno, pues esta consola la compré en Mercado Libre. Había dos, ya sea Mercado Libre o Amazon, pero sí me procuré que fuera por envío Full porque es más fácil de los reembolsos en caso de que algo saliera mal. También con envío de particular se puede hacer un reembolso en caso de que no sea lo que se publicó, pero me gusta más que sea Full o Prime. Y le quitaron aquí el sticker donde iría la dirección de envío original porque esta es la caja como tal de la consola, así que vamos a abrirla. Bueno, la idea de la consola es que venga cerrada por lo menos el estuche de la consola. Entonces, ahora sí viene lo bueno. ¡Ulalá! El cargador, por lo que veo, sí ya viene abierto porque este... Ah, no, sí viene cerrado. ¡Ulalá! ¡Ulalá! Y sí, el estuche bien incluido. Y vaya, qué buen estuche. Tiene obviamente toda la forma de la consola. Y este estuche está rígido, es de muy buena calidad. Anteriormente y las primeras consolas también venían aquí con una especie de cinta para poder sacar más fácil la Steam Deck. Pero a ver, se agradece que te lo den. Obviamente no es gratis, todo esto ya viene contemplado en el precio final de la consola. Esta consola que yo compré es la de 64 GB. Es la más económica o la más accesible. Y esa tiene un precio de $399 dólares. Que a peso mexicano, depende cómo sea el cambio, porque ahorita ha cambiado mucho el tipo de cambio de peso de dólar a peso mexicano, pues te costaría en promedio unos $7,800 pesos mexicanos. En promedio. Eso sería lo que te costará allá en Estados Unidos. Más aparte, no sé si ya viene incluido. Creo que no, porque nada lo incluye en Estados Unidos. Pero aparte serían los TAX. Entonces te puede costar a lo mejor unos $440 dólares, que serían en pesos mexicanos, por ahí, por ahí de unos $8,500 pesos. En promedio vamos a poner que está en ese precio. Así que yo en cuanto compré la consola aquí en México, la compré en $10,500 pesos mexicanos, porque es una reventa. No es oficial, no la compré en la página, no hay forma. Puedes entrar a la página y ver las opciones que tiene, pero no te deja reservarla o comprarla, porque aún no está oficialmente en México. Y eso es un problema de muchas formas, sobre todo porque al ser una consola nueva, puede tener problemas y las ha tenido. Pero bueno, eso lo haremos después. Así que la diferencia del precio que te pudiera costar allá, que manejamos son $8,500 pesos con impuestos en Estados Unidos, y yo la compré en $10,500, pagué $2,000 pesos de más. A día de hoy, eso ya es un precio razonable, porque si a eso le tú sumaras los impuestos ya en México, y aparte el costo de envío y todo eso, pues a lo mejor, a lo mejor, yo creo que la consola, y es un pensar, la consola en México podría costar a lo mejor entre $9,500 y $10,000 pesos, ya con la vena oficial. O igual y sale mucho más económica, pero si hace la estimación de cómo son los cambios de precio, de acuerdo a cada país, por ese tipo de impuestos, la importación, todo esto, pues supongamos que va a estar en $10,000 pesos. Así que a día de hoy comprarla en $10,500 o $11,000 pesos, $11,500 pesos, no está tan descabellado, porque todavía hace dos meses para atrás, mi consola, que es la de 64 GB, que es la más económica, la estaban vendiendo hasta en $18,000 pesos, lo cual sí era el más del doble del precio, y esto obviamente porque no era fácil conseguirla. A día de hoy tú te puedes meter ahorita mismo, Mercado Libre o Amazon, y están desde $10,500, incluso apenas hace dos días, vi que en Amazon pusieron un pequeño descuento, y estaba en $9,999 pesos, o sea, $10,000 pesos mexicanos, y hay muchísimas páginas donde la puedes comprar hoy en día, está por ejemplo, e incluso las he visto, que las venden en Liverpool, en Bodegorera, en Linio, aunque ahí es como un trato directo con el vendedor, que a ver, todo es reventa, eso que quede claro, todas las consolas que hayas en México, en cualquier plataforma, página, es reventa, no es oficial, puede ser una empresa grande de tecnología, que hay una empresa que he visto que la está vendiendo, pero sigue siendo reventa, o sea, no es oficial por parte de la marca, pero bueno, ya es mucho más fácil conseguirlas, mi consejo, es que lo compres en Mercado Libre, o en Amazon, y esto es más como algo personal, porque en Mercado Libre y Amazon, pues se maneja el envío full, o prime, que básicamente es que tienen el producto, en las bodegas de las empresas, y ya vieron previamente, que te están enviando, por si hay algún problema, lo reenvíes fácilmente, y se acabó, si lo compres con particular, también lo puedes regresar, pero ahí entra como el, a ver, mándame pruebas de cómo te llegó, a ver qué dice el comprador, que seguramente al final, vas a terminar regresando a la consola, porque pues tienes protección como comprador, pero es un poquito más tardado, entonces, yo te aconsejo, full, o prime de Mercado Libre, o Amazon, opinión mía, opinión mía, obviamente regresa a las cosas, cuando realmente estén mal, o no sea lo que, se estipuló que tenían que comprar, que llegaron utilizadas, ese tipo de cosas, como vieron en el video, no venía completamente sellada, venía con el recorte, donde era, porque la caja, de la Steam, es prácticamente la caja de envío, entonces, y eso está igual en Estados Unidos, donde viene el recorte, era la etiqueta de envío original, a donde se envió en Estados Unidos, y que después, pues importaban todas para acá, para México, y también venía abierta la cinta original, y después le pusieron un, un yurex de tipo cartón ahí, pero al menos la consola, o el cargador, no venía abiertos, por lo menos eso aparenta, porque ya ven que en México, pues somos magos, para hacer cosas, y podemos quitar los precintos, o bueno, no podemos, los que se dedican a eso, pueden quitar un precinto, y volverlo a ponerlo, como si fuera nuevecito, pero, no me ha fallado la consola, si se veía completamente nueva, quiero pensar, pero, si, el vendedor que lo compré, que era full, tiene un montón de ventas en la consola, no dejo el link de compra, porque hay muchísimos, y pues no quiero, que en algún momento, alguna consola llegue a fallar, porque, como les digo, como son nuevas, pueden llegar a fallar, eso es un hecho, como cualquier consola, pero pues bueno, por eso no dejo el link, así que, si, esa fue la experiencia, y ahora, como me ha funcionado en estos días, que por cierto, tremendo consolón, tremendo consolón, que es la Steam Deck, un poquito de lo que es la Steam Deck, porque tengo ya pensado en varios videos, que les puedo hacer, especificando ciertas cosas, que me pareció, que puedes hacer con ella, como está el tema de los juegos, pero en grandes rasgos, esta consola funciona con Steam, Steam, es la plataforma, o el cliente, donde compras juegos, para computadora, y todavía hay más, por ejemplo los de Epic, pero Steam, pues bueno, es uno de los más utilizados, bueno, de los primeros que salió, y todo el catálogo que tú tengas, en el caso de que tengas juegos, en la computadora, la gran mayoría, los vas a poder jugar acá, porque es cierto que hay juegos, que aquí no te permite jugarlos, en primera, por ejemplo, Warzone, si quisieras jugar Warzone, no puedes jugarlo aquí, por el sistema de anti-cheat, entonces no lo puedes jugar, pero le puedes poner Windows, porque básicamente es una computadora, como lo instalas, sencillito, te vas al modo escritorio, y desde ahí instalas Windows, bueno, tienes que usar una USB, bajar el programa oficial de la página de Windows, vaya, lo que harías instalando Windows, en una computadora normal, que es lo que puedes hacer, que eso es lo más importante, vaya, pues puedes jugar, todo lo que te imagines, cualquier catálogo, que te hayas imaginado de juegos, los puedes poner aquí, también puedes poner el Game Pass, en el caso de que, por ejemplo, no tengas Xbox, y quieres jugar el Game Pass, y no lo quieres jugar en tu computadora, no lo quieres jugar a lo mejor en el teléfono, y tienes pensado comprar el Steam Deck, pues aquí también puedes tener el Game Pass, es el juego en la nube, pero, es el Game Pass, o sea, está súper bien, y a ver, si tú quieres usar la consola como tal cual es, es comprar el juego en Steam, bajarlo y jugarlo, se puede, pero la gracia de esta consola, es las posibilidades que puedes hacer, desde poner mods, modificar valores, para que vaya según mejor un juego, en rendimiento, o en gráficas, en texturas, todo esto, una gracia que tiene esta computadora, y que es real, a ver, aquí no vamos a hablar, como dicen, con pelos en la boca, vamos a hablar de cosas reales, es que esta consola, es una máquina de emulación, así que aquí puedes tener, las consolas, que te imagines, para poder jugar, consolas obviamente, no nuevas, estamos hablando de consolas, de Play 3 para abajo, y, no, bueno, puedes emular Play 4, pero es más complicado, no funciona también, así que bien, bien, de Play 3 para abajo, y de Xbox normal para abajo, puedes emular esas consolas, ¿por qué? porque tenías juegos ahí, que te gustaban, que ya revivía alguno u otro, aparte, la emulación de estas consolas, pues ya no están hoy en día, no puedes ir toda la tienda, a comprar la consola, o el cartucho en físico, de forma en la cual, la empresa ganará el dinero, o sea, ya todo está descontinuado, la única forma en la que lo puedes encontrar, sería en segunda mano, con un particular, o alguna tienda de reventa, pero, ya no es que, pierda dinero la empresa, que hizo el juego, entonces ya está todo descatalogado, y sí, también se puede emular, la Nintendo Switch, que a ver, esto va bien, digo, al final de cuentas, yo prefiero tener los juegos, en su consola original, porque, está ahorita vigente, y no hay, nada como jugarlo, en la consola original, pero, si quieres probar algún juego, si tienes una copia, tu física, y quieres ver cómo funciona acá, como lo estoy haciendo yo con Zelda, para ver cómo funciona aquí, se puede, y en estos 10 días, que he utilizado, la Steam Deck, ha sido la consola, en la cual más he jugado, incluso disfruté más, la demo de Resident, en la Steam, que en las consolas, es cuestión de gustos, es la consola quitando, y que tenía muchas ganas de conseguir, así que ahorita, la estoy aprovechando al máximo, y bueno amigos, ya les haré videos, después de cada cosa en particular, de esta consola, porque creo que hay muchísimo, de que hablar, y que seguro les va a interesar, para los que piensan comprar la consola, es un consolón, realmente es muy buena consola, si la estás pensando en comprar, pero ten en cuenta eso, tienes que gustarte el tema, de andar leyendo, de andar modificando cosillas, en el caso de que quieras explotarla, al 100%, y bueno amigos, me despido, que pase un excedente, y este video te gustó, regálame un like, porque me apoyas demasiado, suscríbete, y activa la campanita, para que no te pierdas ningún video, y seas parte de la familia, que estamos creando aquí en YouTube, y no solamente en YouTube, en todo internet, porque también tenemos, Facebook, TikTok, e Instagram, nos vamos a ver, en un siguiente video amigos, pasenla bonito, un saludo.